¡Hola a todos y bienvenidos un día más a la Dulcepedia! Yo soy Isa y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una gelatina de frutas naturales encapsuladas. Así que si no te quieres perder como se hace, quédate porque empezamos. Para el relleno de la gelatina vamos a utilizar fresas, mango, kiwi, uvas y arándanos, previamente lavados y cortados. Y para la gelatina vamos a necesitar azúcar, agua, gelatina en polvo y zumo de limón. Antes de empezar con la receta me gustaría comentaros que esta gelatina no se puede hacer de cualquier fruta, ya que hay algunas frutas que contienen una encina que impide la gelificación, es decir, que la gelatina actúe correctamente. Algunas de estas frutas son el pango, el kiwi, la piña, la papaya o el higo. Pero tranquilos, que esta encina se puede destruir y podemos hacer la gelatina de estos sabores. La única cosa que hay que hacer para destruir la encina es cocinarla, es decir, a todas estas frutas hay que darles un hervor de entre 5 y 7 minutos para destruirla. Pues lo dicho, hay que cocinar el kiwi y el mango en una olla con agua. Intentar que esta olla llegue a los 60 grados. Tampoco hace falta hervir la fruta, ya que si no tendremos un estofado de frutas muy desagradable y después la fruta se nos romperá. Así que vamos a cocinarlo, pero sin hervir. Cuando las frutas estén cocinadas las vamos a sacar del agua y las vamos a lavar con agua bien fría para cortar la cocción. Para hacer esa gelatina transparente tan chula lo que vamos a hacer es añadir la mitad del agua de esos 900 mililitros en una olla. Después vamos a añadir los dos sobres de gelatina, el azúcar y el zumo de limón. Después lo vamos a mezclar todo bien y nos lo vamos a llevar a cocinar. Cuando lo pongáis al fuego no lo tenéis que calentar, sino que lo tenéis que cocinar, es decir, tenéis que procurar que hierva. Cuando la olla haya hervido la vamos a quitar del fuego y le vamos a añadir la otra mitad de agua que teníamos guardada. Por último, para asegurarnos que está todo bien integrado, vamos a volverlo a mezclar con unas varillas y nos vamos a ir a preparar el molde de la gelatina. Ahora vamos a hablar sobre la receta y el molde. Yo en esta receta estoy utilizando un molde de 25 centímetros de diámetro y la receta está cuadrada para este molde. Vosotros siempre que vayáis a hacer una receta tenéis que revisar los moldes y las cantidades, para que ni os sobre ni os falte. Pues bueno, aquí tenéis el molde que voy a utilizar yo para hacer esta receta. Si os gusta, os dejo en la descripción de este vídeo un link al molde que es, que lo he comprado en Amazon. Espero que os guste. Voy a poner aceite en las paredes del molde para que así después sea mucho más fácil de desmoldar la gelatina. Y ahora sí que ya podemos empezar con el montaje de la gelatina. Primero vamos a poner una fina capa de gelatina transparente, pero solo un poco. Es simplemente para aguantar esta primera capa de frutas. Si os pasáis poniendo gelatina en esta capa, lo que va a pasar es que la fruta empezará a flotar y este primer diseño os va a quedar muy feo. Como esta primera capa es la que más se va a ver de todas las capas, os recomiendo crear un diseño bien chulo. Yo, por ejemplo, estoy intercalando mango, kiwi y fresas. Pero realmente aquí vosotros podéis ser mucho más creativos y hacer vuestros propios diseños. Una vez lista esta primera capa de frutas, nos vamos a llevar el molde al congelador y lo vamos a tener allí entre 15 y 20 minutos, hasta que veáis que la capa de gelatina endurece. Pasado ese tiempo, vamos a sacar el molde del congelador y vamos a comprobar que la gelatina no se mueve, ¿veis? Si es así, vamos a continuar con la receta y vamos a hacer la segunda capa de gelatina. Si veis que está algo líquido, lo dejáis entre 5 y 10 minutos más en la nevera. Para hacer esta segunda capa de gelatina, lo que vamos a hacer es esparcir un montón de frutas por el molde. Ojo que en esta capa no vamos a utilizar ni toda la fruta ni toda la gelatina, sino que nos vamos a guardar una cantidad para hacer después una capa más. Ahora vamos a añadir un poco más de la gelatina hasta que floten. Después nos vamos a volver a llevar el molde al congelador y lo vamos a tener entre 15 y 20 minutos, hasta que la capa de gelatina se vuelva dura. Pasados esos 15 o 20 minutos de reposo, ya veréis que la gelatina está dura y cuando volteéis el molde, esta no se mueve. Entonces, este será el momento de añadir la fruta y la gelatina que teníamos guardada. Ahora muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué no pongo toda la fruta dentro del molde y después le añado toda la gelatina. Y la respuesta es simple, para conseguir este efecto de fruta encapsulada dentro de la gelatina, se tiene que hacer así, poco a poco y en dos o tres veces. Cuando acabéis de poner toda la gelatina, las frutas tienen que flotar. Y para finalizar, nos vamos a llevar el molde media hora al congelador. Pasada esa media hora, cuando saquéis el molde del congelador, ya veréis que la gelatina ha endurecido. Ahora tenéis dos opciones. La primera es dejar el postre así, que para ello lo único que tenéis que hacer es dejar el molde con la gelatina seis horas en la nevera, para que después al desmoldar no haya riesgo de rotura. Y si no, la segunda opción que os propongo es hacer dos capas más de gelatina. Para hacer estas dos últimas capas de gelatina vamos a necesitar fresas cortadas y lavadas, arándanos, azúcar, yogur, gelatina en polvo y agua. Para hacer esta última capa de gelatina vamos a empezar poniendo la gelatina en polvo en un bol y añadiendo el agua. Vamos a mezclar ambos ingredientes con una cuchara y los vamos a dejar reposar 10 minutos para que la gelatina se hidrate correctamente. Por otro lado, vamos a triturar los arándanos y las fresas por separado. Para triturarlas yo estoy utilizando una batidora eléctrica de mano. Ahora vamos a seguir preparando la gelatina. Pasados 10 minutos ya estará hidratada. Lo único que tendremos que hacer es calentarla durante 30 segundos o 40 al microondas y esta estará fundida. A continuación dentro de la gelatina vamos a añadir el azúcar y el yogur. Después mezclaremos todo con una espátula de silicona hasta que no queden grumos. Y por último añadiremos la mitad de esta mezcla en las fresas trituradas y la otra mitad la añadiremos en los arándanos triturados. Entonces sacaremos el molde de la nevera y le vamos a añadir esta primera capa de gelatina de fresa. Para añadir la gelatina de fresa vamos a ayudarnos de una espátula de silicona, esto es para que no se dañe la gelatina transparente. Cuando tengamos esta primera capa de gelatina de fresas nos vamos a llevar el molde al congelador por unos 10 o 15 minutos. Pasados esos minutos la gelatina de fresa ya habrá endurecido, la podréis tocar y vuestro dedo no se quedará enganchado. Entonces vamos a hacer lo mismo con la gelatina de arándanos. Recordad siempre ayudaros con una espátula de silicona para que no se dañen las otras gelatinas. Y ahora ya tendríamos lista nuestra gelatina. Para finalizar lo único que tendríamos que hacer es dejar reposar esta gelatina por 6 horas o mejor una noche entera en la nevera para que la gelatina se endurezca. Yo he dejado la gelatina por toda una noche en la nevera y a la mañana siguiente la he desmoldado. Para desmoldar la gelatina simplemente con la ayuda de los dedos vamos a despegarla poco a poco de todos los laterales. No os olvidéis del centro también. No os olvidéis de sacudir bien el molde para aseguraros que la gelatina está despegada del todo. Y por último ya sí que podemos desmoldar nuestra gelatina. Ya veréis qué pasada. Ha quedado una gelatina súper atractiva y el diseño de arriba queda estupendo. Y el efecto de las frutas encapsuladas me encanta. Y ahora por último en la receta solamente nos quedará probar una cosa, el corte y la textura. La verdad que al corte ya se nota que no es una gelatina nada dura sino que es blanda y tierna. Bueno, bueno, mirad, mirad, qué alucinada, qué textura y cómo tiembla. Ahora que hemos llegado al final del vídeo, espero que esta receta os haya gustado mucho y que la practiquéis en casa. Yo la utilicé para un cumpleaños y la verdad que gustó muchísimo. Si queréis que haga alguna otra gelatina, dejádmela abajo en los comentarios. Yo la voy a hacer encantada. Y ahora ya me despido que pensaréis que soy una pesada. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! Gracias.